Apareció un mensaje. Un mensaje que es clave para la Fiscalía. Cayó. Después se escucha mucho viento, hay como una interferencia, y dice ocañí. En guaraní es una expresión como que se perdió. Esto sale de un teléfono de uno de los detenidos, supuestamente. Acaba de acceder Sebastián Domenech a un brevísimo mensaje a través de WhatsApp. Que es clave para la investigación. Porque mientras todos estaban buscando a un chico perdido, entre la familia dicen, cayó, se perdió. Esto que fue un comentario, porque le preguntaron qué pasaba, o responde algún plan previo. ¿A qué hora fue este mensaje? ¿Se sabe qué estaba pasando en la investigación cuando ellos se mandaban estos textos? ¿Y a quién se lo dirigieron el mensaje? Claro. ¿A quién? Y la hora es en que ocurrió todo. La hora exacta no la sé, no la tenemos, porque no vamos a decir un minuto preciso, porque después te cambia a los protagonistas en la escena del hecho. Pero es, esto es clarísimo, es en el momento de los hechos. Mordirle al suelo. La teoría es esa. Muchito de cinco años. Sí, sí, sí. Se fue.